que no solo empieza, mueve la cabeza y sacude yo soy yo, soy yo, soy yo por el mar en la playa a mi lado y que en paz y que en perado quiero que yo, soy yo yo soy yo, soy yo por el mar en la playa a mi lado y que en paz y que en perado oi, oi, oi